...más ambiciosos que tiene la Secretaría de Salud. El diagnóstico prenatal y procedimientos fetales de mínima invasión son procedimientos innovadores y que serán y que salvarán vidas en un futuro. La medicina preventiva ha sido consolidada en este ámbito a través de la predicción y manejo de patología fetal. Están aquí reunidos investigadores y cirujanos de todo el mundo para asegurar la realización de acciones predictivas exitosas que permitan alcanzar los grados más altos de salud de la mujer y su feto. Los Consejos Internacionales de Salud Reproductivos se han dado a la tarea de difundir información que permita cambiar la historia de las mujeres y de sus productos en el mundo. La tarea no ha sido fácil, sin embargo, el empeño y la dedicación del área científica en la medicina fetal ha ido alcanzando poco a poco habilidades extraordinarias para podernos al alcance de toda la población en general.